La cara, la gente capaz que este tipo de cosas no la puede ver por televisión, nosotros que estamos acá podemos ver este tipo de cosas, ¿no? Mire la pelota y mirá como ataca el equipo de Montevideo, va para Nahuel Roldán, deja la pelota para que venga para Matías Alonso, no para Roldán Abren por el sitio izquierdo para Noble, va a levantar centro Noble, el cabezazo hacia atrás, la pelota rebota, puede estar, ahí está, ahí está, gol ¡GOL! 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 ¡Duruguay Montevideo! ¡Increíble! ¿Cómo se lleva la pelota al prepo? Pensé que la pelota se iba afuera, pero la pelota desbordó, rebotó y no sé quién se metió a empujarla Tengo que ser sincero, me parece a mí que fue, no sé si no fue Noble, pero alguien se metió, vamos a confirmar, vamos a confirmar ya mismo, amigas, amigos ¿Quién fue ese metió? Si fue Roldán, si fue Villacaba, no sé quién se metió, amigas, amigos, lo están abrazando todos Lo cierto que el desborde por el sector izquierdo, la pelota vino bien servida, rebotó, se la llevaron de prepo Y amigas, amigos, Badell, 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 mete el primer gol del partido Uruguay Montevideo, ¡Uno! ¡El equipo de Floreso! ¡Cero! ¡Badell! Y el hermano de Yamina, el hijo de Badell, hablamos de Gianni Badell, hablamos del futbolista de Uruguay Montevideo Gran combinación gran del equipo de Uruguay Montevideo, Federico Puente con el Fofi Roldán Dejándola pasar, la gran Juan Ramón Carrasco, lo de Federico Puente La consiguió notable, Nahuel Roldán Y ahí, la colocó para Matías Alonso De nuevo para el Fofi Roldán Levanta la pelota para que suba Maxi Noble Levanta un centro, la peina Matías Alonso Y entra por el segundo palo, como pidiendo permiso Gianni Badell, a los 6 minutos, dice Uruguay Montevideo Gana 1-0, a progreso, en su propia cancha Y silenció a más de 500 personas que están en la tribuna locataria Los de afuera no son de palo.com, la radio del hincha Somos Revolución Amigas, amigos, va a sacar la pelota Mire para Mallet, Mallet levanta o no A ver si marca Puente, marca Puente, levanta el centro, va para Techera Se queda con la pelota Y está a un minuto de batir el récord de la Dinauma Zurkevich Carlos Techera va a ingresar el Pancho Francisco Duarte, último cambio en Uruguay Amigas, amigos, el Pancho Duarte va a entrar este buen jugador El número 25, Nicola Torres es un muy buen jugador Amigas, amigos, va a levantar la pelota el equipo Uruguay Montevideo Va a la pelota para que venga a buscarla y jugar Matías Puentes, Puentes con la pelota Pasa en profundidad, se va por el sector izquierdo No va a llegar, no va a llegar, no va a llegar Amigos, amigos, y mire Techera, se tiró ¿Por qué? Porque sabe que quedan 10 segundos para batir el récord Se va a realizar el cambio, va a ingresar el número 25 Francisco y Pancho Duarte se retira el número 19 El autor del gol, aplaudido por todo el mundo Gianni Vadel y batió el récord La Dinauma Zurkevich, Carlos Techera Un récord que se queda en La Teja Un récord que se queda en Pueblo Victoria Y la gente lo festeja como si fuera un gol esto, eh A ver, vamos a escuchar qué dice la gente, eh Carlos, 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 grita la gente, eh La gente sabe que en este momento Acaba de bater un récord histórico El arquero Carlos Techera Empieza a gritar, ole, ole Carlos, 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 la gente del Pueblo Victoria Amigas, amigos, estamos en un momento realmente histórico Fíjense que Gianni era nacido con Gustavo Mazurkevich Y se estaba teniendo un récord realmente histórico Algo, este No sé si pasarán, cuántos años pasarán Para que se vuelte este récord, Charly, eh Y hay que ver, ¿por qué? Porque Para batir el récord de Mazurkevich Le faltaban solamente 76 minutos Pero ahora siguen Sumando Minutos y minutos y minutos Carlos Techera Sí, Mazurkevich Con novecientos y pico de minutos ¿Lo tenía el récord? En la época que se jugaban años en un mismo equipo Sí, claro Claro, obviamente Pero por ejemplo, Rochette Rochette tuvo La Valle en Victa mil y pico de minutos Pero ¿por qué no bateó el récord de Mazurkevich? Porque en el medio local Tuvo ochocientos y algo de minutos A nivel internacional Sumados todos con la seis uruguaya Llegó a mil y pico de minutos Por eso No llegó al récord de Mazurkevich El chino Rochette Vistiendo la camiseta de nacional Tanto a nivel local como internacional Como la camiseta uruguaya Por eso Es que, mire Ahí Bobocian, mire Mire Bobocian Mira el gringo Fernández El Fosfi Roldán Saludando a Carlos Techera Saludando a Techera El nuevo monarca En la Teja En la zona Cerquita de Pueblo Victoria Equipos hermanos Pero rivales al fin Va la pelota del Nico La Torre Para que venga el Pancho Duarte El Pancho Duarte Para el Nico La Torre Avanza el Nico Le tocó descender con Central Español Le tocó descender con Rentistas Y ahora viene a Uruguay Montevideo En busca del ascenso Y está casi Por lograrlo A falta De trece fechas más Pero Uruguay Montevideo Es el que mejor juega Y seguramente Sea uno De los que Hacienda A la primera división Haciendo historia Como hizo historia Carlos Techera Batiendo el récord De arco menos vencido Y acá se viene este hombre Que es un bólido Va la pelota Para el jugador Noble Sigue Noble Noble con la pelota Para el medio Le pega el arco Rebota en una mano Después le pega de nuevo Pancho Si está gol Golazo Golazo Gol Golazo Del Pancho Lo más Pancho El Pancho Le pegó Le encajó Un sabrazo terrible Amigos, amigos Uruguay Montevideo Dos El equipo A preso cero Y no más Pancho Le pegó De sobrepica La pelota Se incrustó En el ángulo Nada que hacer Para los árboles Tarde de festejo Para los de Pueblo Victoria Uruguay Montevideo Dos El equipo A preso cero El gol lo hizo Lo más Pancho El Pancho Duarte Y al Panchito Duarte Como la tercera De rentista Donde era capitán Era medio campista De lujo En esa tercera división De rentista Donde ha hecho goles De tiro libre De penal De fuera del área De media distancia Hoy Lo tuvo todo de él Y ingresó Hace cuánto Hace cinco minutos Capaz que mucho menos La segunda pelota Que toca la manda a guardar El número veinticinco El número veinticinco De rentista del mundo El Pancho Duarte En aquel equipo Donde nació Por ejemplo Ronald Araujo Hoy Brillando en el Barcelona Y amigos Y amigos Récord Gol en fútbol Van Champagne En fin Todo esto Los de afuera No son de palo Punto com La radio del hincha Somos Revolución Revolución 989 Punto com Punto com Casi Estirá el tercero Y un golazo El mejor del año De la fecha Y del campeonato Levanta centro ¡Gol! 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 De progreso ¡Avamos! ¡Avamos! Descuenta Amigas Amigos Con nueve hombres El gaucho Valentina Vamos Se metió Por el segundo Paro Y la pelota Vino Cayó En los descuentos Descuenta Progreso Este está Dos a uno Se pone caliente En los minutos Finales Valentina Vamos Convierte Progreso Uno Uruguay Montevideo Y cuando Dice la personal Maxi Noble Que la pelota Arrozó El caño Izquierdo Del arco Defendido Por Lucero Álvarez Vino la contra Sacó rápido Lucero Y lo colocó Matías Valentina Adamos Cuando ahora Cubre una posición adelantada De Pancho Duarte Que no fue El que estaba en Orsay Era El hombre De Uruguay Montevideo Va a ser expulsado Bogotlian Creo Van a ser expulsados Algunos hombres Somos Los afuertos Sontepado Somos Revolución Amarilla para Gosterman Y para el gringo Fernández Para el banco Suplente De Uruguay Montevideo Porque es verdad No estaba en Orsay El Pancho Duarte El que estaba en Orsay Era el futbolista Matías Alonso Lo que vio en línea No tengo ni idea Ahí Están protestando Obviamente Amarilla para otro hombre De Para Santos A ver No, no No es para Santos Sí, sí Es para Santos Y lo tiene que echar Bueno amigos Amigos Somos Los de afuera No son de palo Punto com La radio del hincha Somos Revolución Revolución 989 Punto com Punto bar